Buenas tardes, bienvenidos al webinar SpeedUp Academy acelera la incorporación de talento. En este webinar presentaremos el framework diseñado por ATE Sistemas para la gestión integral del talento en las organizaciones. Es un concepto innovador dentro del contexto de gestión del talento, cuyo objetivo es la gestión y distribución del conocimiento en los equipos de trabajo. A lo largo de la tarde de hoy estaremos con vosotros Daniel Hidalgo, director de Digital Experience School, DEX, nuestra escuela digital de talento. Daniel cuenta con más de 10 años de experiencia en la dirección de centros educativos, especializado en la gestión de proyectos educativos de e-learning. Quien os habla, William Guevara, mi persona, responsable de la comunidad Agile y responsable de la línea de negocio Digital Wolf de Culture & Workplace. Cuento con más de 19 años de experiencia en el sector de consultoría, ayudando a diferentes organizaciones en su proceso de transformación digital y estaremos esta tarde para poder compartir con vosotros esta iniciativa que traemos para conversar en el día de hoy. Para ello seguiremos la siguiente agenda. Básicamente trataremos o conversaremos sobre el reto de la gestión del talento, reto que ha demandado y por tanto genera las circunstancias necesarias para precisamente presentar nuestra propuesta de valor, Spirat Academy. Facilitaremos y demostraremos con vosotros una demo de Spirat para poder visualizar cómo la tecnología soporta todo el proceso de gestión del talento y os escucharemos responderemos a vuestras dudas, preguntas, inquietudes al final del webinar de la mejor manera posible. Para ello empezaremos con el primer punto de la agenda, el reto de la gestión del talento. Resulta evidente que cada vez más vivimos en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. De ahí las siglas VUCA. Y cada uno de estas características digamos que demanda o genera una necesidad de cara a afrontar este futuro. La volatilidad afecta o demanda una claridad en la visión. La incertidumbre demanda un mayor entendimiento y comprensión de lo que está ocurriendo. La complejidad afecta claramente a la claridad de lo que está sucediendo en el nuevo entorno. Y la ambigüedad demandará ser más ágil para poder movernos de una mejor manera en este entorno incierto. Pues esto para las organizaciones genera un reto importantísimo y grandísimo con respecto a cómo se comporta en este nuevo contexto. En este contexto VUCA. En particular y en lo relativo a cómo atrae, seduce, incorpora, mantiene y hace crecer el talento dentro de su organización. Este es el reto que las organizaciones tienen que afrontar cuando hablamos de la gestión del talento. Tal cual como vemos en las siguientes imágenes, vemos diferentes fuentes, por ejemplo, como desde el servicio de estudios de CaixaBank, nos comentan que el 43% de los puestos de trabajo actualmente existentes tienen un alto grado de posibilidad de ser automatizados. El 43%. Según el Instituto del Futuro de Tecnología de Dell, el 85% de los puestos de trabajo que habrá en el futuro, en el 2030, en el año 2030, todavía no se han inventado. El 85%, fijaros estas dos cifras, 43% de los puestos de trabajo que actualmente existen tendrán un impacto importante en cuanto a la automatización. Por lo tanto, habrá un cambio con respecto a ese otro 57% del tiempo que las personas tendrán que dedicar a hacer otras actividades. Y el 85% de los puestos de trabajo del futuro, aún no sabemos cuáles serán. Por lo tanto, esas habilidades, esas competencias que se requerirán, a día de hoy están en este universo, en este mundo incierto del contexto que hablábamos antes de BUCA. Tal cual como vemos en la siguiente slide, tenemos otra referencia que apunta sobre esta misma dinámica que estamos conversando. Según Gartner, en el estudio de las máximas, digamos que las cinco máximas prioridades que los líderes de las funciones HR, personas, recursos humanos, people, talento, tienen que afrontar y tener como prioridad en su agenda para este año, el año 2021, tenemos que construir habilidades y competencias que sean críticas para las organizaciones es uno de los mayores y principales retos. En este contexto, para el 68% de los líderes de las funciones HR, estos retos se van a materializar en tres grandes cifras. 36% de estos líderes a día de hoy no conoce la brecha, no conoce el gap que existe en su equipo de trabajo con respecto a las habilidades que necesitarán en el futuro. El 33% no son capaces a día de hoy de integrar mecanismos de aprendizaje dentro del flujo de trabajo y el 31% no pueden buscar soluciones efectivas que permitan crear habilidades a un ritmo que sea lo suficientemente rápido como para emparejarse con el ritmo en el cual van creciendo y apareciendo demanda de nuevas habilidades. Vamos a repasar de nuevo estas tres cifras. El 36% no es capaz de detectar a día de hoy cuál es el gap de habilidades que necesito. El 33% no es capaz de introducir mecanismos de aprendizaje en el día a día de las personas. Y otro 31% no es capaz de hacer de la manera tan rápida o tan efectiva que demanda el propio entorno buca del cual hemos estado hablando y por tanto aparecerían nuevas habilidades. Entonces fijaros que esto genera un entorno interesantísimo porque para los líderes de las funciones HR construir las habilidades y las competencias es un mecanismo una demanda crítica para precisamente mejorar la excelencia en cuanto a la capacidad operativa, hacer crecer el negocio, ejecutar las transformaciones digitales que las organizaciones están inmersas, innovar con éxito y por supuesto gestionar el riesgo y las regulaciones de manera más efectiva. Entonces todos estos mecanismos que hemos comentado es lo que está dando como necesidad un reto de gestión del talento de una manera más integral y es lo que desde ATE Sistema, si vemos en la siguiente slide, nos permitió precisamente crear este framework, este marco de trabajo para una gestión integral del talento. Entonces esta circunstancia es la que veremos a continuación, tal cual la solución que presentamos desde ATE Sistema es un marco integral, modular de manera tal que podamos activar según qué tipo de mecanismo, según qué momento determinado y SpeedUp Academy es un elemento fundamental dentro de nuestra solución integral. Tal cual como vemos en la imagen, en la parte de arriba a la derecha, tenemos la primera parte del framework, por así decirlo, en la cual buscamos básicamente trabajar la identificación del talento. Saber dónde se encuentra ese talento, tanto internamente en la organización como externamente en el mercado, de manera tal que podamos identificar cuál es el mejor talento en función de la función, el rol o las habilidades y retos que tendrá que enfrentar en nuestra organización. Ese es el primer paso de nuestro marco integral de gestión del talento. El segundo marco o el segundo aspecto o el segundo módulo es precisamente SpeedUp Academy, en el cual trabajaremos básicamente cómo damos cobertura al proceso de onboarding, al proceso de mentoring, formación y gestión del conocimiento para maximizar precisamente la curva de productividad de las nuevas personas. Luego, una vez que ese talento es incorporado a nuestra organización, en la parte de arriba, podemos visualizar cómo ese talento puede tener diferentes funciones, objetivos o misiones. Una de ellas puede ser cómo ayuda a liderar los procesos de transformación y cambio que las organizaciones tienen que enfrentar. Por lo tanto, como parte de la gestión integral del talento, tenemos que acompañar a nuestros líderes para que cada vez sean más efectivos. En la parte intermedia, en la parte de abajo, podemos visualizar cómo ese otro tipo de talento que se une a nuestra organización podrá tener un mecanismo o una función de acelerador, de acompañamiento, de factor de cambio y aceleración en cuanto a la adquisición de habilidades por parte de otros compañeros de trabajo. Y por último, en la parte central inferior, podemos visualizar cómo la incorporación incremental de diferentes personas y por lo tanto, un talento aún mayor, podría trabajar de manera conjunta como equipo para precisamente sacar el máximo partido de la sinergia de estas interacciones. Luego, en la parte derecha, tenemos dos elementos adicionales como parte del framework. Uno, en el cual podemos identificar de manera proactiva a través de mecanismos de inteligencia artificial, específicamente de machine learning y analítica avanzada, cómo poder identificar y prevenir de manera, digamos que preventiva, valga la redundancia, la identificación del riesgo con respecto al talento. Talento que hemos ido identificando, incorporando a la compañía a través de este proceso de onboarding y acelerando en función de si era liderazgo, si era agente de cambio o si era para trabajar en los equipos de trabajo de manera conjunta. Entonces, es importante este elemento porque nos permitirá precisamente incorporar mecanismos de prevención e identificación de riesgo con respecto a este talento en cuestión. Y por último, tenemos la parte de abajo en el cual abordamos mecanismos de gobierno, formas de trabajo, distintas formas de organizarse y de afrontar diferentes retos con la finalidad precisamente de maximizar el ROI, el retorno de la inversión sobre el talento que hemos ido trabajando e incorporando en la organización. Aquí hablamos de gestión, aquí hablamos de modelos de gobierno, aquí hablamos de modelos de escalado si los equipos de trabajo son ágiles y en definitiva hablamos de cómo maximizamos la inversión en el talento que incorporamos a nuestra organización. Por resumir, básicamente los beneficios que obtendríamos de nuestro framework de gestión integral de talento, tendríamos la localización y la selección del mejor talento posible tanto internamente como externamente, la minimización de la curva de productividad a través de un proceso de onboarding, el desarrollo del liderazgo para precisamente maximizar la eficacia de esta función de liderazgo en la organización. También tendríamos la habilidad o la aceleración de las capacidades de cambio dentro del proceso de transformación en el cual se puede ver inmersa nuestra organización y por tanto aprovechar esta sinergia que ejecutaría o aportaría este talento de gestión del cambio. También podríamos habilitar la capacidad de desarrollo o de trabajo a escala mayor a través de equipos que puedan trabajar de una forma efectiva y eficiente. Y por último, a la derecha tendríamos la anticipación e identificación y retención de riesgo a través de mecanismos de machine learning y analítica avanzada y la habilitación de nuevas formas de gobierno que maximicen el retorno de la inversión que haríamos en general con respecto al talento de la organización. Todo esto en aras de precisamente capacitarnos y armarnos con las mejores herramientas para precisamente hacer frente a este entorno buca. Tal cual como vemos en la siguiente slide, ya entramos en detalle a lo que sería dentro del marco integral de la gestión del talento, en particular a SpeedUp Academy. Daniel, si te parece, pues paso al control. Muchísimas gracias William, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Ahora vamos a aterrizar, vamos a poner foco a la solución SpeedUp Academy, al diseño de una solución de gestión del conocimiento para nuestro equipo de talento dentro del marco del framework general que hemos diseñado en ATE Sistema. Y decimos que para nosotros SpeedUp Academy lo hemos diseñado con cuatro fases, en cuatro fases en las que llegan a convivir cada una de las fases de manera simultánea, pero todas las iniciativas tienen un inicio, en este caso es la incorporación. La primera fase necesaria en la que tenemos que diseñar es un plan de incorporación. Cuando una persona se incorpora a un proyecto, cuando una persona se incorpora a una organización, es importante dotarle de las capacidades y del conocimiento interno que le permita aportar valor en el menor tiempo posible, pero con las máximas garantías. No podemos escatimar en esfuerzo para que una persona conozca todos los detalles necesarios para poder desempeñar su puesto de trabajo con grado, niveles de efectividad. Y además sabemos que realizar un buen plan de incorporación, un buen plan de onboarding, nos va a ayudar a la fidelización y a la satisfacción de nuestro talento interno. Por lo tanto, nuestra primera fase en la incorporación, vamos a pretender acelerar el proceso de capacitación inicial que esté alineado con el proyecto o con la organización en su conjunto. Y esto es vital, es fundamental establecer los mimbres necesarios para que una persona genere todo su potencial y aporte valor en la organización. Vamos a entrar en detalle en cada una de las etapas. La segunda de ellas es la de seguimiento o mentoring, en la que vamos a trabajar atender al talento marcándonos como objetivo la reducción de la rotación. Es muy importante en una organización no solamente garantizar la satisfacción del empleado, sino reducir la rotación. Que un empleado deje una organización nos va a suponer un incremento de coste por encima del 200% en base a estudios que hemos realizado. Por otra parte, es importante abordar una fase de formación. Todas las compañías diseñan un plan de formación, pero este plan de formación tiene que ir alineado con una matriz de capacidades del talento que conforma nuestras organizaciones. Es necesario que cada empleado, en base a sus capacidades, tenga un itinerario formativo que nos permita mantener las capacidades del equipo y que éstas estén alineadas con las necesidades o bien de nuestros clientes o bien de los proyectos en los que estamos inmersos. Y la última de las etapas que vamos a abordar es la de innovación. Es importantísimo que el conocimiento que se genera en equipos o en departamentos seamos capaces de compartirlo con el resto de la organización. La experiencia nos dice que aprendemos gracias a la formación, aprendemos gracias a la experiencia adquirida mediante el desarrollo de nuestro trabajo diario, y es importante que podamos compartir con el resto de los equipos o el resto de la organización este conocimiento. Por lo tanto, hemos diseñado este proceso tan vital para una gestión óptima del conocimiento y del talento dentro de las organizaciones. La fase de incorporación en Speed App Academy, la fase de incorporación de un perfil a nuestra organización, nos debe asegurar que en el menor tiempo posible y con la menor dependencia de terceros perfiles, consigamos dotar de los conocimientos necesarios para que una persona pueda ser operativa y pueda empezar a aportar valor a la organización y, por tanto, a nuestros clientes. Nosotros lo que hacemos es diseñar en el proceso de onboarding, en la incorporación de los perfiles, dos grandes bloques, un Welcome Pack y un Starter Kit, que nos permite alojar contenidos en un itinerario formativo. Lo que hacemos es generar contenido formativo sustituyendo las reuniones y los contactos personales que muchas veces son tediosos y se extienden muchísimo en el tiempo. Cuando una persona se incorpora a una compañía y tiene que esperar a pasar por 5, 10, 15 o 25 personas para finalizar un proceso de onboarding, nosotros lo que conseguimos es generar contenido donde la esencia del conocimiento que tenemos que transmitir, generamos contenidos audiovisuales que alojamos en un portal, en un campus virtual, que nos permite ponerlo a disposición del alumno y que de manera autónoma e independiente, el 80% aproximadamente de los contenidos los tiene en la plataforma, reduciéndose el contacto o la dependencia con perfiles senior en la incorporación a un 20% de ese tiempo, siendo un tiempo de calidad y un tiempo que está optimizado y diseñado. Lo que intentamos diseñar o lo que se diseña es un proceso en el que toda la información necesaria para la incorporación de un perfil, la tengamos disponible desde el minuto 1 de incorporación de un perfil. Y distinguimos dos grandes bloques de conocimiento. En el Welcome Pack nos encontramos información general sobre información del proyecto del departamento al que se va a establecer, compañeros, dependencias, facilitadores, puntos de contacto, roadmap, características sobre la tarea que va a desempeñar y luego es importante conocer los objetivos, los KPIs, los OKR necesarios para desempeñar adecuadamente su labor alineado con los planes estratégicos y tácticos de la organización. Y por otra parte, es muy importante recibir un Starter Kit con la responsabilidad del rol en cuestión, tener un entorno de trabajo en el menor tiempo posible, conocer la operativa del equipo, con qué metodología, qué artefactos, qué roles, qué ceremonia nos encontramos en el día a día, qué stack tecnológico es con el que trabajamos, cuál es el backlog actual del equipo al que me voy a incorporar, que nos permita tener no solamente una foto del contexto actual, sino hacia dónde vamos a ir, aspectos metodológicos y el roadmap completo del onboarding de la persona. Es decir, una persona que se incorpora va a tener visible qué tiene que aprender y en qué grado de avance se encuentra en ese momento determinado. Con esto conseguimos que una persona sea operativa y productiva en el menor tiempo posible, sin dependencia, en el que luego repasaremos los aspectos, los beneficios cuantitativos asociados a la iniciativa Speed Up Academy. Pero una vez que un talento se encuentra dentro de nuestra organización, es muy importante mantener el talento motivado y además que esté alineado con la estrategia global del proyecto. El objetivo de la fase de seguimiento es mantener a la red de talento, como bien hemos dicho, motivado. Y para eso lo primero que hacemos es establecer el modelo de mentoring posterior al proceso de incorporación. Es decir, qué seguimiento, con qué frecuencia, por qué persona vamos a utilizar para dos objetivos fundamentales. El primero, medir la satisfacción. Tenemos que conocer y saber cuál es el nivel de satisfacción y la evolución de nuestra red de talento. Eso nos permitirá establecer acciones preventivas para mantener y retener al talento. Y por otra parte, generar una matriz de capacidades y habilidades. Nosotros le llamamos la matriz de skills, que es el proceso que nos ayuda a mantener las capacidades del equipo con las necesidades de nuestros clientes o del proyecto en el que están formando parte. Y esto nos permitirá mejorar y retroalimentar el proceso de onboarding. El seguimiento nos permitirá detectar puntos de mejora en los procesos de incorporación de nuestros perfiles. Como resultado del seguimiento que realizamos a la red de talento, nos da pie a establecer planes de formación con un objetivo, que es alinear las capacidades del equipo a las necesidades presentes y futuras de la organización. De tal manera que realizamos una revisión periódica de la matriz de capacidades que tenemos definida, en el que vemos la matriz de capacidad de cada perfil, cuál es su grado de capacitación en competencias técnicas y en habilidades, en el que podemos identificar gaps entre capacidades actuales y capacidades requeridas en el futuro para realizar un plan formativo adecuado a conseguir esas capacidades. Y además nos permite generar una previsión de futuras capacidades en base a las tecnologías emergentes que nos proporciona el mercado. Por lo tanto, y siempre volviendo a nuestros cuatro pilares, es un sistema que se retroalimenta, en el que es importante incorporar, tener un buen plan de onboarding diseñado, realizar un seguimiento en el que abordaremos menor tiempo para estar operativo y productivo, seguimiento para reducir la rotación, un plan de formación para mantener las capacidades y por último, y no menos importante, en la fase de innovación, hemos diseñado un plan que nos permite compartir el conocimiento entre equipos, departamentos, independientemente de la metodología que estemos utilizando. Por lo tanto, y nosotros hemos habilitado cuatro palancas, una palanca de evangelización en la que propagamos conocimiento sobre tecnología emergentes, un capítulo de colaboración en el que compartimos conocimiento y las mejores prácticas detectadas por los mentores que compartimos con el resto de equipos, comunidad prácticas en la que conseguimos promover entre el resto de equipos una determinada tecnología o una determinada práctica y por último, incentivar el liderazgo. Es importante incentivar el liderazgo, el acompañamiento y el crecimiento de la red de talento. Y cada uno de estos puntos nos permite retroalimentar a cada uno de ellos. Tanto el seguimiento, la formación como la innovación nos va a permitir mejorar los procesos de incorporación o de onboarding actualizando los contenidos específicos para la capacitación inicial. El seguimiento nos permitirá evaluar la satisfacción, pero además nos da las pistas para diseñar los planes de formación adecuándolos a las necesidades presentes y futuras. Y la oficina de innovación nos permite propagar y distribuir el conocimiento evitando hitos de conocimiento por departamento o por equipos. Y poder compartir ese conocimiento nos ayuda a que los procesos, el talento y la evolución de la compañía empoderen al talento que hemos incorporado. Porque vamos a trabajar y trabajamos no para tener una incorporación recurrente por rotación, sino trabajaremos para reducir la rotación, incorporando y manteniendo al equipo de talentos. Todos estos pilares en los que podemos ver el diseño y cómo se confortan, vamos a ver a continuación cómo ellos redundan en beneficios cuantitativos y a corto plazo en las organizaciones. Tener diseñado un plan de incorporación, un tiempo de onboarding, nos permite reducirlo considerablemente. Cuando no tenemos diseñado un plan de incorporación en el que tenemos localizado cuáles son los componentes que debe adquirir una persona que se está incorporando, el proceso se va a postergar, vamos a tener muchísimos tiempos operativos, la dependencia de perfiles terceros hace que los costes se incrementen por dependencia y por tiempos ociosos. En este caso, diseñando un plan de onboarding, reducimos los tiempos desde que una persona se incorpora hasta que es productiva. Por otra parte, nos permite mejorar la satisfacción del talento. Lo que se incorpora, porque se está incorporando donde en las primeras semanas recibe toda la información necesaria para poder aportar valor en la organización y además el seguimiento continuo hace que la satisfacción se mantenga. El hecho de que los contenidos los generemos sin dependencia recurrente de los perfiles que generan esa transferencia de conocimiento, la dedicación de los perfiles senior disminuye. Cuando un perfil se incorpora, hay una serie de personas que van a transferir determinados conocimientos de manera reiterativa. Si hoy se incorpora una persona, pues posiblemente pueda tener una reunión de onboarding hoy y mañana pueda tener otra, en la que voy a contar exactamente lo mismo. El hecho de que el core de lo que vamos a contar, lo que no aporta valor, la presencialidad, bien sea física, presencial o en remoto, vamos a enlatar, a generar esos contenidos para que una persona lo pueda consumir desde el momento de su incorporación. Eso hace que la dedicación de perfiles senior disminuya. También estamos consiguiendo que la rotación de los perfiles que se incorporan con este sistema de trabajo sea menor, porque el engagement inicial es superior y por otra parte la capacidad de mantenimiento a través del seguimiento nos permite detectar una insatisfacción con la que plantear planes de acción. Por otra parte la productividad, conseguimos incrementar la productividad porque el tiempo desde que una persona se incorpora hasta que es productiva disminuye, por lo tanto la productividad va a incrementarse de manera significativa cuando tenemos un elevado número de incorporaciones. Y por último, todo esto tiene su reflejo económico. En finanzas se dice que las divisas, el euro, el dólar, es una unidad de medida. En este caso que nos permite medir que el sistema o la iniciativa Spidap Academy redunda y afecta de manera directa en los costes, reduciéndolo a través del diseño de un plan, de un onboarding. Y tanto el framework como la iniciativa Spidap Academy que hemos implementado en numerosos de nuestros clientes con excelentes resultados, no es una declaración de buenas intenciones en la que en este caso la presentamos y que tiene un soporte documental, sino que esto cobra forma en un portal para los empleados, en un campus virtual, donde tienen un diseño, el diseño del plan de onboarding, donde se encuentran todo el proceso de incorporación, seguimiento, formación y oficina de innovación. A continuación vamos a dar paso a una demo del entorno con la experiencia que viven las personas cuando se incorporan a través del proyecto Spidap Academy. Enhorabuena, si estás en este punto, significa que formas parte de Spidap Academy. Bienvenido. En este vídeo te vamos a contar rápidamente cómo moverte por nuestro entorno, pero antes permíteme presentarte Spidap Academy, cuyo objetivo es la gestión y distribución del conocimiento del equipo del que formas parte, con el propósito de, en distintas fases, en la primera de ellas, en la fase de onboarding, dar cobertura al proceso de incorporación y a la formación necesaria para una incorporación óptima. En la segunda fase, mantener al equipo alineado con la estrategia global del producto mediante la mentorización de cada miembro. Eso nos permitirá desarrollar una matriz de conocimiento, además de evaluar la satisfacción de cada miembro. En la tercera fase, proporcionaremos soporte a la formación continua de los miembros de los equipos de AT-Sistema, adecuando continuamente sus capacidades. En la cuarta fase, en la oficina de innovación, nos permitirá sondear el estado del arte para proponer la incorporación de nuevas tecnologías al equipo mediante la transferencia de conocimiento. Ahora sí, vamos a ello. Dentro del campus, encontrarás la pantalla de inicio, donde dispondrás de la información más relevante de tu cuenta. En la zona central podrás ver los últimos cursos a los que has accedido, junto con tu nivel de avance, los próximos eventos del centro, el tablón de anuncio y las noticias relevantes. Deteniéndonos en el apartado de mis cursos, a lo largo del proyecto y conforme avances en el onboarding, aparecerán nuevos cursos para ti. Cada una de las etapas antes mencionadas sobre SpeedUp Academy corresponde a un curso. Lo vas a identificar de la siguiente forma. En la primera etapa de onboarding, encontrarás el curso adaptado a tu perfil con la denominación onboarding. En la segunda etapa de mentoring, se habilitará la sección con dicha denominación. Para la tercera etapa de formación, se crearán los cursos necesarios bajo la denominación formación, seguido del nombre de la acción formativa. Y por último, tendrás acceso a la sección oficina de innovación. Si deseas editar tu perfil de usuario o cambiar tu contraseña, pincha en el enlace de tu nombre. Una vez dentro de tu ficha de perfil, podrás presionar en las opciones de menú para editar la información que desees. Inmediatamente debajo del enlace de tu nombre, encontrarás dos iconos, el de mensajería y el de novedades. Siempre que se registre un nuevo mensaje o una novedad, en la plataforma te aparecerá una notificación en estos iconos y podrás visualizar y contestar a los mensajes. En tu perfil, podrás comprobar el estado de tus capacidades y los logros obtenidos. Mediante el menú lateral, puedes navegar entre las diferentes zonas del sistema, como son tus cursos, noticias o mis certificados. En este último caso, tienes a tu disposición aquellos diplomas acreditativos que hayas obtenido cuando finalices y apruebes cada curso. Recibirás un correo cada vez que se te envíe un nuevo diploma acreditativo que podrás visualizar o compartir en tu perfil de Minkering. Y por último, hagamos un recorrido por cada una de las etapas. Si nos detenemos en la estructura de la sección de Onboarding, y para ello accedemos al curso de Onboarding, puedes navegar entre los distintos contenidos clasificados secuencialmente para que puedas seguir cada uno de los elementos que componen esta fase. Así encontrarás materiales, contenidos audiovisuales, todos los módulos van a llevar una descripción del mismo, los materiales que lo componen en formato texto o en formato audiovisual. Tendrás que consumir cada uno de los elementos, tendrás a tu disposición foros que te permitirán compartir sugerencias o dudas a lo largo de tu itinerario y así tendrás que avanzar por cada uno de los contenidos. El grado de avance se marcará en tu perfil dentro de la sección Mis Cursos. Si volvemos a los cursos en los que estamos matriculados, ya tienes disponibles los apartados de Mentoring y de Formación para avanzar en tu capacitación dentro del proyecto SpeedApp Academy. Los coordinadores del proyecto tienen a su disposición un Dashboard que les suministra la información sobre el avance de cada nueva incorporación. en la que mostramos a través de este informe. Cada mentor o coordinador tiene un acceso a la plataforma que le dará acceso a este Dashboard que hemos obtenido a través de este informe, en el que se puede ver el avance de cada usuario, una matriz de capacidades y el informe de seguimiento para evaluar la satisfacción del perfil dentro de nuestro equipo con su grado de satisfacción en cada uno de los periodos de tiempo que queramos indicar. Así deberás continuar los itinerarios habilitados para tu perfil. Ahora ya solo te queda disfrutar de los cursos que continuamente iremos publicando para que aprendas algo nuevo cada día. Bienvenido a la nueva era del aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que el contenido que hemos podido compartir con todos vosotros sea de utilidad y os pueda servir no solamente para ver con otra óptica la gestión del talento y para ello estamos a vuestra disposición para resolver las dudas que podáis plantearnos en este momento y si no encontraréis nuestro dato de contacto para contactar con nosotros y poder ofreceros mayor información sobre lo visto en la tarde de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Aniel, por la demo y tal cual como decíamos al principio, os escuchamos. Estamos abiertos a precisamente recibir y dar respuesta a todas aquellas preguntas inquietudes que tal cual como estamos viendo pues hay algunas de ellas en el chat. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias.